¿Estás viviendo en Aldobonzi en la casa de tu amigo? Sí. ¿Vives con la familia o solo? No, no, con la familia. ¿Y estás metido ahí? Pero nos conocimos de chiquitos, prácticamente, nacimos juntos. ¿Y comes ahí con ellos? Sí, sí, sí. Tiene roticería y pizzería. ¡Qué gasto, salvado! Y heladería. Roticería y heladería. ¿Cómo se llama la roticería? No, Los Amores. Es una heladería, pero también... Bueno, tiramos el chivo. En Aldobonzi y Los Amores. No, no, en Ciudad Evita. Ah, esto es Ciudad Evita. ¿Y la casa está ahí en Aldobonzi? Sí, en Aldobonzi. ¿Y tenés todavía...? ¿Qué es lo de ahí, boludo? ¿Qué te sacó? No, que yo estuve... ¿De picardía? No, yo estuve... Yo hice la... Esta la hice yo, la hice. ¿Viviste en la casa de un amigo? Claro, yo aproveché un amigo que tenía... El problema es que mi amigo tenía fábrica de pastas. ¿Y? En los primeros seis meses engordé 12 kilos, porque... Nos parábamos con los añolotis, gnocchi, lasañas... ¿12 kilos? 12 kilos. ¡Qué barba! Y, bueno, casi peligro mi carrera, como... A mí me parece impresionante que... Que te mantengas como cuando jugabas. No. No, no estoy... Bueno, pero está los tres kilos encima. No estoy... No, perdí como 12 kilos, Alejandro.